Vamos allá. Antes de nada decir que Redondo es uno de los jugadores más buenos que hubo en la historia del medi campo del Madrid y es muy poco recordado. Realmente fue un genio defensiva y ofensivamente hablando. A ver si se puede demostrar con estos vídeos. Además curiosamente creo que no fue siempre convocado con Argentina, pero fue un jugador que realmente era buenísimo. Ya lo veréis ahora que que tiene su calidad. Mucha calidad ofensiva además. Vamos con el número 6. Buah, la verdad. Buah, qué buen pase. Buah, esa camiseta es súper mítica del Madrid. Este contra el United es buenísimo. Mira, mira, mira ahí. Qué picardes. Por encima ahí el pase es letal. Buah. Qué buen, eh. Ni lo ve el defensa. Ni lo ve el defensa. Buah, ahí su último toquecito. Difícil, eh. Hostia. Al paro, por último. Ahí con el 5, ¿no? Parece. Sí, es con el 5. Ahí con Argentina. Pero vamos, el jugador. De verdad que era muy bueno. Y creo que es uno de estos infamorados de la historia del Real Madrid porque lleva muy bien en el medio campo. Además, ya viste lo bien que se entendía con Raúl. Buah. Difícil de quitar el balón también, eh. Tengo el 15. Ese me recuerda más al medio campo en pista clásico, eh. Totalmente. Muy equilibrado en todas las facetas, entonces. También se le nota esa marca defensiva que tiene, curiosamente. Pero bueno, donde más destaca, pues yo creo que era ofensivamente, pero bueno. Hay que decir que era un jugador bastante completo. Y aquí. 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 Y aquí control con el paquete. Y aquí. 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 Copa Confederaciones y Copa América con Argentina Champions ganó tres Champions ganó dos con el Madrid, una intercontinental y una con el Milan en el 2003 nominado el Balón de Oro en el 95 Balón de Oro de la Copa Confederaciones en el 92 Jugador del Año de la UEFA en el 2000 y después tenemos por aquí en los clubes en los que jugó fue Argentinos Juniors, Tenerife Real Madrid y Milan son todos los que jugó, se retiró en el 2004 el Milan bastante sorprendente lalabes lalabes might as well just rod around the nursery and couch ¿no? ¿no? ¿no?